Escuchadme bien, K-Lootel-Lootel. ¿What? Lovecraft lo pronunciaba como K-Lootel-Lootel. No, pero ¿qué está diciendo? Lovecraft afirmaba que no había garganta humana que pudiera pronunciar ese nombre. Sí, sí, es cierto. Pero, hacedme caso que tengo un C2 en Lovecraft, K-Lootel-Lootel. ¿Que no os lo creéis? Pues prestad atención a lo que os voy a contar que os vais a quedar con el culo torcido. Y es que hemos venido aquí para cerrar definitivamente el debate de cómo debe pronunciarse esta infame palabra. Y creedme cuando os digo que con el canon en la mano, ¡hoy vamos a sentar cátedra! Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... ¿Cómo pronunciar K-Lootel como Lovecraft hubiera querido? Como ocurre en todos los universos de ficción, en los mitos de Cthulhu también existen varios debates abiertos sobre ciertos misterios que aún no han llegado a resolverse. Entre ellos, pues tendríamos el ejemplo de cuál fue el verdadero motivo por el que el protagonista del capítulo de hoy fue encerrado y sumergido en la ciudad de R'lyeh. O cuál pudo ser el destino de Randolph Carter al superar la prueba impuesta por el avatar de Jogsothoth, Umarath Tawil. O si en el final del relato de la llamada de Cthulhu, el barco se topa con la deidad homónima o con una semilla estelar, para lo cual yo tengo mi propia opinión. Pero sin lugar a dudas, el misterio que más polémica ha despertado entre todos los admiradores de los mitos de Cthulhu, despertando incluso la guerra entre los diferentes grupos que se han ido formando con el tiempo, es cómo pronunciar adecuadamente este nombre, que vamos a llamarlo durante este episodio como el gran soñador para evitar el desorden. Y lo triste de todo esto, que ya lo veréis más tarde en los comentarios como van a parecer los haters, es que hay gente lo suficientemente osada como para considerar su propio criterio más válido que el del propio Howard Philip Lovecraft que fue su creador. Porque hoy en día cualquier listillo nos da lecciones desde su cómodo estudio en el inodoro. Sin embargo, ya sabéis que a mí me encanta tratar estos temas con el rigor y la seriedad que se merecen. Así que sí, hoy vamos a cerrar el debate de una vez por todas. Porque lo primero que tenemos que subrayar es que en el universo iniciado por el gran maestro, el uso de nombres de difícil o imposible pronunciación es un ejercicio deliberado del autor. No es fruto de la pereza o el capricho. Se busca activamente remarcar la inefabilidad de los seres a los que le dan título. Y tenemos montones de ejemplos. Como Zainozoglais, una entidad asociada con la muerte creada por el infame Thomas Ligotti. ¿O Cistilgecemni? Un insecto gigante creado por Richard el Eterni. ¿Y qué me decís de... En fin, de esto. El dios Nonato, cuyos orígenes resultan bastante dudosos. La cuestión es que a pesar de los tremendos ejemplos anteriores, solo es el nombre del gran soñador el que despierta el debate. Porque recordemos que August Derleth tituló póstumamente a la cosmogonía lawcraftiana como los mitos de *** cuando tomó las riendas tiempo después del fallecimiento de Lovecraft. Y mucho más recientemente, y también más importante, sucedió que la editorial Chaosium publicó la primera edición del rol La Llamada *** en la que se aventuró a crear un reglamento fonético propio que aplicar a los nombres impronunciables. Chaosium quiso hacer posible lo imposible. Y a partir de ahí... Se va a ver, se va a ver en un follón que no sabe ni dónde se ha metido. Y es que muchos ya sabéis que Lovecraft habría llamado a su universo la Jogsocería, y no como los mitos de ***, porque Jogsocería resultaba su hijo predilecto. La cuestión entonces es cuál sería la pronunciación correcta del nombre del gran soñador. Pues, ¿y si os digo que Lovecraft variaba la pronunciación del nombre de esta criatura en función de la persona con quien hablara? Como si su objetivo real no fuera manifestar el nombre auténtico, sino contrariar a su interlocutor. Que os explico, todo esto nace del propósito de su nombre. Que como ya confesara el gran maestro en una de sus cartas a Frank Belknack Long, el nombre intenta ser un torpe esfuerzo humano por capturar la fonética de una palabra absolutamente no humana. Las sílabas se basan en un equipo fonológico totalmente ajeno al nuestro, por lo que nunca podría ser articulada perfectamente por garganta humana. Esto implica que el nombre que conocemos del gran soñador no sería su verdadero título, sino una simplificación humana. Es decir, una aproximación a una palabra concebida y pronunciada por seres cuyo equipo fonológico es completamente diferente al nuestro. Y ahí lleváis toda la razón los haters que hayáis comentado esto al principio. Sin embargo, y aquí es donde empieza el mareo, en otra carta posterior, Lovecraft le explica a su amigo Dwayne W. Rimmel, el sonido real, lo más cercano que los órganos humanos podrían imitarlo, o las letras humanas que podrían registrarlo, sería algo así como pronunciando la primera sílaba de manera muy gutural y densa o algo así. Pero es que más adelante, en otra conversación epistolar con otro de su fan, un joven Willis Conover, que más adelante sería uno de los más reconocidos productores de jazz de Estados Unidos, Lovecraft le dijo a su admirador que la mejor aproximación al nombre sería gruñir, ladrar o toser la sílaba imperfectamente formada como CLO-LO, pero con la punta de la lengua pegada al paladar. Dale like si has pausado el vídeo y te has puesto a hacer el ridículo como yo. Y suscríbete si te ha dado tanta vergüenza de ti mismo como me ha dado a mí. Y fijaos qué interesante el modo en el que el gran maestro ha estado jugando con todos nosotros. Porque esta confusión deliberada no sólo nos afecta a los admiradores de la cosmogonía lawcraftiana, sino que también queda patente la dificultad en la que los propios personajes de los relatos se ven obligados a escribir ese nombre tal y como lo han escuchado. Porque es que ni los propios personajes ficticios coinciden. Por ejemplo, en el relato El rastro de Medusa, una colaboración de Lawcraft con Cialia Bishop, se menciona al gran soñador como CLOO-LO, y en el cuento Muerte al Hada, en este caso una colaboración con Hassel Held, se menciona como CLOO-LO, CLOO-LO, que no es lo mismo que CLOO-LO. Y otro ejemplo más encontraríamos en el relato El túmulo, una colaboración de nuevo con Cialia Bishop, en el que se menciona a una deidad con forma de pulpo a la que llaman TULOO. Y es que no cabe duda de que esta técnica resulta especialmente eficaz para poner en evidencia la naturaleza exótica de las entidades de los mitos de ****. Incluso yo mismo adapté este mismo ejercicio de confusión en la novela del ciclo del dios de la carne, en concreto con la deidad Azazoth, la cual es mencionada por algunos personajes como Atatot o Atatote. Y aprovechando esto que os acabo de contar, quiero recordaros que el próximo 6 y 7 de abril me encontraréis en Granada como todos los años en el Multitudinario Evento Ficción, en el stand número 2 del Espacio Literario, donde podréis adquirir cualquiera de mis novelas o bien traer las que ya tengáis para que pueda regalaros una dedicatoria. Y aunque es posible que también dé una conferencia sobre el cosmicismo, todavía estoy pendiente de confirmación de esto último. Así que permaneced atentos a mis redes sociales. Me encantaría poder veros de nuevo por allí o bien conoceros en persona si aún no lo he hecho. Pero seguimos, que por supuesto la confusión no termina aquí. Porque el autor que fuera su mayor admirador, Rupert H. Barlow, al que ya dedicamos todo un capítulo de Mitonauta a su triste historia, afirmó en sus memorias que en sus diversos encuentros con Locraft, que os recuerdo que el gran maestro estuvo alojado en casa de su familia durante varias semanas y al menos en dos ocasiones, escuchó llamar al gran soñador como Kut Uliu, Kut Uliu. Y en otras ocasiones como Kut Hum Lu, Kut Hum Lu. Y la cosa sigue complicándose más y más. Porque Nelson Breedwell, un escritor norteamericano que trabajó para DC Comics, y en particular hablando con Julius Schwartz, un reconocido editor de revistas Pulp que conoció a Locraft en persona, llegó a confesar que en agosto de 1947 en la revista Famous Fantastic Mysteries se publicó un texto sobre Locraft que describía como una palabra que sólo él mismo podía silbar correctamente. Le pregunté entonces a Julius Schwartz sobre esto y confirmó haber escuchado a Locraft hacer exactamente eso, silbar el nombre, incluso diciendo que el propio silbido de Schwartz era bastante parecido al suyo. Entonces, recapitulando, se pronunciaría con la punta de la lengua presionando el paladar, de manera gutural, como si estuvieras gruñendo, y a la vez ladrando, y también tosiendo, y no, silbando. Lo siento, pero literalmente me niego a seguir haciendo el ridículo más de lo que lo he hecho hasta ahora. Y es que para rematar, Locraft le dijo en otra de sus cartas a Clark Aston Smith que el sonido que el aparato fónico adecuado haría al pronunciar el nombre del gran soñador sería más bien como el silbido del chorro de vapor de una locomotora. De acuerdo, y entonces, ¿cómo que? Calutel Lutel, que es lo que os he dicho al principio. Calutel Lutel. Pues resulta que Donald Wondray, otro valiosísimo miembro del círculo y amigo del gran maestro, compartió póstumamente una anécdota sobre cómo Locraft pronuncia y es que dijo literalmente que un día le mencioné el cuento La llamada de pronunciando aquella extraña palabra como De repente, Locraft se sorprendió y más tarde me corrigió, diciendo que debería pronunciarse Calutel Lutel. Me sorprendió y le pregunté por qué no lo escribió así si él sabía que esa era la pronunciación correcta, pero él respondió seriamente que la palabra había sido originada por los personajes de ese cuento y que él simplemente había registrado esa forma de escribirla. Recordáis lo que antes os expliqué sobre que ni los propios personajes saben cómo transcribir ese título. En este caso, el narrador del relato La llamada de c*** escribe la palabra c*** tal y como la conocemos, basándose en su propia interpretación de los sonidos guturales que escuchó, pero en cambio otro personaje bien podría haberlo transcrito como Por tanto, si existen discrepancias entre los propios personajes de Locraft y si el propio Locraft varió su manera de expresarlo en función de con quién hablara, ¿cómo vamos a ponernos nosotros de acuerdo, pobres mortales? Deja en los comentarios cómo lo dices tú, vais a ver la que se lía. Pero si creíais que con esto habíamos terminado, lamento contradeceros, porque otro de sus amigos cercanos, Paul Cook, afirmó en la biografía que él mismo escribió sobre el gran maestro que Locraft explicó que el lector debería pronunciarlo como prefiriese, pero si por Locraft fuera, preferiría que se pronunciase como con las ues largas y profundas, que se sumaría a todas sus anteriores recomendaciones. Bueno, entonces, ¿cómo se pronuncia realmente el nombre del gran soñador? Pues si recordáis, este pasado mes de noviembre tuve el honor de entrevistar al mayor experto del mundo en los mitos de Cthulhu, el gran S.T. Yoshi, que ha dedicado 50 años de su vida en exclusiva al estudio de la vida del gran maestro y de toda su obra. Pues en la conversación que tuvimos y que quedó grabada y publicada en este mismo canal, S.T. Yoshi mencionó de pasada el nombre del gran soñador, y entiendo que su criterio debe de ser uno de los más acertados. Pues prestad atención a la entrevista porque lo dice en un momento muy concreto y además especialmente rápido. Y lo cierto es que creo que puede sorprenderos. A ver si lo encontráis.